Dame, dame como esta noche Y permitíme hacer todo un viaje bajo el agua Y terminar sin suspirar de nada Dame, dame la luz, alúmbrame Todo el camino hasta llegar a tu corazón Si no me amó, voy a morir esta noche Solo estaremos los dos buscando un poco de acción Y como el fuego seré, y cuando el fuego serás Y sin pensarlo, por el de tu sombra Dime, dime si tienes el hambre Hambre de hacer que las cosas se destruyan Y se vuelvan a armar sin vacilar Mina, dime, dime si te falta algo Iré a buscar lo que tenga que morir Siempre es resucitar y convertirme en un santo ¡Suscríbete al canal! Dame, dame, dame tu amor esta noche 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 Dame, dame, dame tu amor esta noche Dame, dame tu amor esta noche Mira esta noche solo dame tu amor Dame, dame tu amor esta noche Solo dame tu amor Dame, dame tu amor esta noche Dame, dame tu amor esta noche Dame, dame tu amor esta noche Dame, dame tu amor